El rey en el barrio de Vuma Una vez que se ha ido En la tarde Hola compañero En la guardia Tenemos que llevarla justo al elígico Ah, y acá vamos compañero No podemos ponerle las manos Mira compañero Las manos tenemos que cuidarlas Es muy importante No tenemos una solución Ahí tengo unos pequeños ganchitos, a ver cómo llevarlo Ahí están unos ganchitos, compañeros, mira Ah, ahí está apuntado, con eso sí puede trabajarlo Ya, claro, para no exponerlo en las manos, compañeros, podemos ajustarlo Hay que saber ponerlo también para que tenga mejor estabilidad Los dos ganchitos tienen que encajar para que tenga mejor estabilidad Y llevarlo al punto Gracias a esta herramienta que tenemos, podemos... Podemos regalar una simple guarda, ¿no? Llevar la carga segura a un punto